Cuenta alguna desnota de algo, venga, ¿de qué queréis que cuente anécdotas? ¿De qué queréis que cuente anécdotas? Cuenta tu experiencia en el Swansea Hostia, ¿es algo que llevo mucho tiempo queriendo contar? ¿Lo cuento hoy o qué? Más uno si lo cuento, más uno si lo cuento, guacho Sí, 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 más uno, jaja, no, no Ja, 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 ya no lo cuento Venga, venga, voy a contarla, que veo muchos más uno Pero me voy a poner, facero, full Swansea Transición, mirad la fucking transición Lo más fácil posible, bro Es que bro, no me dejan Como yo que sé que quieres que te diga, bro, fuera que me voy a grabar, primo, déjame grabar Que soy youtuber ahora, primero, fuck you, soy Luli Vale amigos, ya estamos equipados Full fachero, esta es su hora del Swansea Y vamos a contar, amigos La anécdota de cómo llegué al Swansea Cómo fiche allí, mi experiencia Es algo que me habéis preguntado muchas veces Y yo también tenía muchas ganas de contar, porque sí es verdad Que es inusual que un chaval de 14 años Se vaya de la Almería al Swansea Y la verdad que me pasaron cosas muy guapas Que me gustaría contaros Este vídeo seguramente esté dividido en varias partes Porque son incontables las experiencias Las anécdotas que tengo Pero en este vídeo voy a contaros Cómo fiché en el Swansea O sea, cómo llegué de jugar en el Almería al Swansea Así que, vamos a empezar Bueno, lo primero que quiero explicar Es qué hacía yo antes de llegar a la Swansea Y dónde estaba Yo estaba jugando en el Almería Yo he vivido mucho tiempo en el Almería Y jugaba en el Almería En ese entonces, en el Almería infantil A Era mi segundo año en el infantil A Ya que el primero también me habían subido con ellos Y bueno, la verdad que destacaba Lo hacía bien Para tener mi edad, pues, metía goles Pero, a mí no me llegó el Swansea a mi casa Decirme, oye, este chaval del Almería Vamos a ficharlo Nada por el estilo Yo estaba en el Almería muy contento Y de hecho, si no me hubiese ido a Swansea Probablemente me habría quedado en el Almería Yo estaba muy bien ahí Encima, en ese entonces, era cantar de primera división Con lo que yo estaba muy a gusto Y lo que ocurre Lo que hace que yo me mude de Almería a Swansea No es nada relacionado con el fútbol Es simplemente que mi padre decidió Que mi hermano y yo teníamos que aprender un idioma Nos quería regalar ese aprendizaje de un idioma Porque sabía que nos iba a servir para el futuro Y pues él decidió tomarse un año sabático Irse con nosotros simplemente un año para que aprendiésemos inglés Y después de mirar varias opciones No sabíamos dónde ir Queríamos que fuese a Inglaterra Estuvimos viendo un poco de Liverpool Manchester Porque eran zonas baratas Nosotros no éramos millonarios No podíamos ir a Londres Pero, como Swansea era una ciudad Que había muchos españoles Estaba Chico Flores Venía Michu de hacerlo muy bien Había muchos españoles en el equipo, en la ciudad Pues mi padre decidió que iríamos a Swansea Porque era una ciudad bastante barata Estaba en Gales Y pues había escuchado, la habían recomendado Y pues estaba bastante bien Así que después de mucho pensarlo Porque la verdad Es una decisión difícil El dejar tu trabajo Irte a un país extranjero Con tus dos hijos Simplemente para que aprendáis en inglés Es una decisión jodida Pero mi padre decidió que era lo mejor Yo le apoyé en todo momento Y aunque él cuenta a veces que estuvo Un tiempo en el que no estaba muy convencido y tal Y yo fui el que le hubiese empujón final Y decirle, papá, vámonos Porque yo también tenía muchas ganas De vivir una experiencia nueva De irme a Swansea Y bueno, pues aprender inglés Yo siempre tenía en mente Y decir, me encantaría jugar en el Swansea Pero claro, no sabíamos cómo iba a ir A mí el Swansea no me había dicho nada O sea, el Swansea no sabía quién era yo Por ese entonces no había ni vídeos de highlights O sea, no había manera que el Swansea me conociese Entonces pues pusimos rumbo a Swansea Una ciudad que está en Gales Como muchos sabréis Y bueno, pues yo me apunté al colegio Me hice mis amigos y demás Y lo primero que hice nada más llegar Fue decir, papá, quiero jugar al fútbol ¿Dónde juego al fútbol? Recuerdo que en el avión de ida para allá Estaban mi padre y yo junto a mi hermano Y a mis abuelos que vinieron más tarde Bastante nerviosos porque claro Al final estás dejando una vida Con todos tus amigos Tus familiares En España Un idioma que conoces Y estás yéndote a la aventura realmente Porque es que no sabíamos Lo que nos íbamos a encontrar Entonces recuerdo que en el viaje de ida Para allá en el avión Mi padre y yo hicimos Un blog de notas en el móvil Poniéndonos nuestros objetivos para el año O sea, lo que queríamos cumplir Y yo realmente no recuerdo muy bien Lo que pusimos cada uno Pero sí me acuerdo de dos cosas Que puse en mis objetivos Que una de ellas fue Aprender inglés Que lógicamente íbamos para eso Y la segunda era Jugar en el Swansea Pensad chavales Que yo tenía 14 años Iba a un país nuevo Donde no sabían quién era No me habían visto jugar al fútbol En la vida Y por tanto Pues el jugar en el Swansea Era casi imposible ¿Qué probabilidad tienes De jugar en el Swansea Un equipo de Premier League Viniendo del Almería Que al final era un equipazo Pero claro Comparando el Swansea Un equipo de Premier League Muchísimo más dinero Con el Almería Que es un club humilde Que acababa de subir Pero yo ya mis objetivos Lo tenía claro Y era mi objetivo Mi sueño Y pues no sabía Si lo iba a cumplir o no Hasta que terminase el año Bueno Una vez llegado al Swansea Como he dicho Le dije a mi padre Papá Quiero jugar al fútbol Donde sea O sea Quiero donde voy a jugar Y claro Pues nos pusimos a informarme Yo pregunté a mis colegas Del colegio Y me dijeron Que ahí en el barrio Había un equipo de fútbol Y demás Entonces claro Yo pensando Hostia A lo mejor no era mal Empezar ahí Si ven que soy bueno Y demás Pues ya vendrá el Swansea Y te fichará Es verdad que me habían dicho Que meterte en el Swansea Era muy difícil Pero que si lo hacías bien En los equipos de alrededores Pues había más posibilidad De que hubiese scouts Te fichasen y demás Así que pues les hice caso Y fui un jueves Recuerdo A las 8 y media de la noche Allí en Swansea A las 8 y media de la noche Y ya está todo oscuro Todo asqueroso Y me acuerdo que fui Al entrenamiento semanal Porque solo entraban una vez Del equipo del barrio Para ver que era Para ver si podía meterme Si podía jugar con ellos Y bueno Fue llegar Y llevarme Una de las decepciones Más grandes que me he llevado Porque Era un desastre O sea Entrenaban en un campo Típico campo En Inglaterra Que hay 12 campos de fútbol Pero el césped Está por aquí Por la cabeza Simplemente hicimos Un partido Ahí a campo reducido No había ni porterías Había dos palos Y esas eran las porterías Y ese era El entrenamiento de la semana O sea No había ni partido En el fin de Ni nada Era un entrenamiento semanal Y era pues Un partido Una pachanga básicamente Y yo dije Madre mía ¿Dónde he caído? Aquí se muere Mi sueño de ser futbolista Porque realmente Llegas a un sitio nuevo Quieres jugar al fútbol No sabes dónde Llegas al primer sitio Y es de ese estilo Dices Madre mía Aquí muere mi carrera O sea yo literalmente pensé No puedo ser futbolista Si pierdo un año Aquí en Swansea Tengo que jugar aquí No voy a ser futbolista O sea estoy perdiendo Uno de los años Más importantes De mi evolución Como futbolista Y pues nada Llegué a casa Todo destrozado la verdad Le conté a mi padre Yo estaba Muy bajonado Porque al final Mi sueño también De ir a Swansea Era jugar en el Swansea O sea yo también En mi cabeza Ya estaba la idea De ser futbolista Y hostia Llegas a un sitio Donde sí Vale voy a aprender inglés Pero voy a perder Un año de fútbol Recuerdo que incluso Estaba medio llorando Porque dije No voy a ser futbolista O sea Fíjate yo ya con un día solo Me rayé Ya dije No voy a ser futbolista No puedo quedarme aquí Es un año perdido Y pues La verdad que jodido Porque no sabía No encontraba ninguna solución Pero bueno Mi padre me dijo Que no me preocupase Que íbamos a encontrar una solución Y así fue Como os he dicho En Swansea había muchos españoles Estaban de moda los españoles Y había bastantes Y uno de los entrenadores De porteros del Swansea Era español Mi padre lo conocía Se llama Javi Que luego se hizo muy amigo nuestro Y pues hablamos con él Para ver como se podía hacer una prueba Si existía eso de las pruebas Allí en Swansea Como podía hacer Para que me viesen Jugar al fútbol Entonces estuvimos hablando con él Y nos informó De que el Swansea Hacía unas pruebas Que se llaman trials Que tú podías ir Estar unas semanas Te veían Y pues ya te decían Si te fichaban o no Así que obviamente Fuimos a muerte a por ello Dijimos que sí Que queríamos hacer eso Y simplemente Una semana más tarde Yo ya estaba firmando El contrato entre comillas De esas pruebas que iba a hacer Porque eso es algo Que os quería comentar Allí en Inglaterra Los trials que lo llaman Son súper serios O sea No es aquí como en España A lo mejor viene un chaval A entrenar tres días Y dicen que sí Que no Allí es súper serio Como en todo Se lo toman súper en serio Tienen estipulado Que un trial Son de seis a ocho semanas Y durante esas seis O ocho semanas Ellos deciden si te quedas Si eres suficientemente bueno O te mandan a casa Así que yo Con toda la ilusión del mundo Llegué el primer día Allí a Swansea A entrenar Con el Swansea City Sabía que estaba en pruebas O sea De esas veces que dices Depende de mí Quedarme o no Bastante presión Aunque yo en ese momento No me he dado la cuenta Pero sí Era jodido Al final estabas compitiendo Con chavales que ya estaban ahí Que tampoco querían Que tú te quedases Porque al final era competencia Y pues llegué allí Con catorce añitos Súper bajito Súper delgadito En esa edad Yo todavía no había pegado el estilo No estaba nada fuerte Todo el mundo Todo el mundo Era más fuerte que yo Más grande Más rápido O sea que al final Se me complicaba Pero sinceramente Mi primera impresión Nada más llegar Fue decir Hostia Puedo jugar aquí Acuerdo que hicimos Una pachanguita y tal Y estuve muy bien O sea yo dije Joder Puedo jugar aquí Puede que me quede Puede que me fiche Así que sí es verdad Que mi primera impresión Fue muy buena Yo realmente tenía esperanza De poder quedarme Bueno después de una semana De entrenamiento Llegó mi primer partido amistoso Porque allí una peculiaridad Es que no había liga Ellos simplemente jugaban Amistosos todos los fiendes Eran amistosos serios O sea Juegan con equipación Juegan contra equipazos Ya os lo cantaré En otros vídeos Si este vídeo llega a 5000 likes Haré la segunda parte Contaré esas exclusivas Esas anécdotas Las cosas que más me impresionaron Así que deja tu like Y suscríbete Pero bueno En mi primer partido amistoso Recuerdo que salí de suplente Salí 30 minutos Y marqué mi primer gol Me acuerdo que fue Un uno contra uno Que la metí con la izquierda Y ya ves Yo no podía estar más contento Que en mi debut Había metido un gol Con el Fancy City Y aunque tampoco había hecho Gran cosa Me acuerdo que estuve muy bien En cuanto a movimiento Me moví muy bien Estuve muy agresivo Y si tengo ese recuerdo De decir Hostia He hecho un buen partido Metido gol Ojito que voy pisando fuerte Bueno pasaron esas 8 semanas de entrenamiento Con ellos De prueba realmente Fueron 2 meses Yo la verdad Que no llevaba ni la cuenta Yo simplemente iba a entrenar Yo hacía como que era Un jugador más Y ya está Ya contaré más peculiaridades De esas 8 semanas Que si lo cuento en este vídeo Se me va Déjate un like para verlo Y me dijeron Pedro Ya han pasado las 8 semanas Claro Yo cagao Yo sabía que era Ahora O nunca Era el momento de decir Si me quedaba Si no Y estaba muy nervioso Y lo que me dijeron Fue Que no estaban seguros No estaban seguros Querían que me quedase Otras 4 semanas más Me preguntaron Si quería hacerlo Si podía quedarme 4 semanas más Y yo lógicamente Les dije que si No tenía nada mejor que hacer O sea Era eso O irme al equipo del barrio No sabía No sabía que haría Y pues recuerdo Hablando en el coche Con mi padre Decir Hostia Mi padre decía Yo pensaba Que no te ibas a quedar Mi padre siempre ha sido Muy sincero conmigo Y él pensaba Que hostia Un chaval que no es de España Al final hay chavales Ahí galeses Que son mucho más fuertes Que tú Mucho más grandes que tú Él pensaba que no me iba a quedar Y de hecho le sorprendió Que me diesen 4 semanas más Me dijo Mira Están dando otra oportunidad Vea por todas O sea ellos yo creo Que verían eso Un chaval Muy pequeñito Muy poca cosa Pero que al final Metía goles O sea en todos los partidos Que salí No sé si jugué 4 partidos En todos metí gol Y claro dirían Hostia Este chaval Le cuesta mucho A nivel físico Pero coño Luego sale Mete goles Hace cosas O sea malo no es Y pues por eso Me dieron otra oportunidad O simplemente querían verme más De otras 4 semanas más Que yo cogí Vamos Las cogí Me las llevé a casa Dije este es mi momento Y bueno Pues pasaron 4 semanas más Ya me dieron la ropa Que yo dije Hostia cuando me dio la ropa Dije Hostia Me han fichado en el Swanshi Pero no Simplemente querían que entrase con la ropa La verdad que me trataron muy bien En todo momento fui uno más La verdad que también fue eso Lo que me Me ayudó mucho a adaptarme Porque yo siempre he sido muy abierto Me llevé muy bien con todo el mundo Con el entrenador Y al final era agradable De estar ahí con una persona así Que era positiva La verdad que yo No tenía nada que perder Y por tanto dejaba todo En cada entrenamiento Y yo siempre he sido así También me llevas muy bien Con la gente siempre Así que así fue Me quedé 4 semanas más Y después de las 4 semanas Que yo como digo Ni las contaba Llegué con la ropa de entrenar Llegué al gimnasio Y me viene el entrenador Y me dice Pedro ven por favor Apartado No puedes entrenar hoy No te tienes que ir Y yo dije Hermano Estoy fuera ya Bueno es un placer Una buena experiencia Fue difícil porque yo en ese entonces Llevaba solo 3 meses A lo mejor en Gales Y todavía no hablaba muy bien inglés O sea yo al final Estaba viviendo la vida en el colegio Tenía un montón de amigos Y estaba aprendiendo muy rápido Pero todavía no entendía Del todo Perfectamente el inglés Todavía me costaban cosas Y pues no llegué a entender Muy bien lo que me dijo Así que pues Vino mi padre y tal Y le comentaron Que sí Que me querían Que me querían fichar Pero Siempre y cuando La FIFA Aceptara mi fichaje Ya sabéis que con el tema De menores de edad Yo tenía 14 años Iba a cumplir 15 Pero siguen siendo menores de 18 Y los menores de edad No pueden firmar Por un equipo de otro país El Barça ha tenido muchos problemas De eso El Madrid Porque no se puede traer Una persona De su país Al tuyo Para ficharla O sea es una ley Que tiene la FIFA Que no se puede Entonces tenemos que demostrar Que a mí no me había fichado El Swansea de la Almería Simplemente Yo me había ido a vivir allí Y a raíz de eso Pues había hecho las pruebas Y tal Y me había quedado Pero claro Hay que demostraros la FIFA Es mucho papeleo Mucho tiempo Un coñazo Y siempre queda asoción De que la FIFA No te la acepte Y diga No Aquí hay un chanchullo Este chaval ha firmado allí Y no puede irse Así que le comentaron Lo que tenía que hacer Era una mierda de papeleo Un montón de papeles Demostrando pues Que nos habíamos ido a vivir allí El alquiler de la casa No sé qué Del banco Una movida increíble De papeles Que tuvo que hacer mi padre El pobre Y una vez que eso se manda Pues tarda No sabes cuánto O sea Literalmente No te dicen cuánto tiempo Puede tardar en llegar El transfer que se llama Y pues simplemente Lo mandamos a FIFA Lo mandamos todo Y nos dijeron Ya te diremos algo Hasta que no me llegase Ese transfer Yo no podía siquiera Entrenar con el equipo No podía ir al gimnasio No podía ir al campo de ellos No podía tener Ningún tipo de contacto con ellos Ya que en caso de que me lesionase O algo así Les metía ellos En un lío Que flipa O sea Era una movida Que no querían jugarse Lógicamente Y pues estuve todo ese tiempo Sin saber si iba a jugar en el Swansea Si no No sabía muy bien que hacer Era meses Sabía que iban a pasar meses No sabía cuántos Realmente sin entrenar con ellos Y sin esa certeza De decir Vale Me han fichado Al final yo estaba contento De que me habían fichado De que me habían dicho que sí Pero eso fuese siempre y cuando Me llegase el transfer Que realmente no sabía Si me iba a llegar o no Porque son movidas de la FIFA Y demás Entonces bueno Pasaron meses En los que yo no podía Entrar con ellos Fue una etapa difícil realmente Porque al final estaba en Swansea Yo también por el fútbol Entre comillas A mi mente siempre está el fútbol Pero no podía hacer lo que más me gustaba Y tuve que buscar alternativas Hasta que llegase El fucking transfer este Durante ese tiempo Tengo muy buenos recuerdos Porque era invierno Esto fue noviembre Diciembre Y fue la primera vez Que yo decidí Apuntarme A un entrenador personal Con 14 años Yo me di cuenta De que el físico Tenía que mejorarlo Porque todo el mundo Era mucho más fuerte que yo Mucho más rápido Como ya he dicho Y aunque no era culpa mía Porque realmente era el crecimiento Que yo llevaba O sea no se podía acelerar El metabolismo Pues yo me puse Como propósito Hacer todo lo posible Para mejorar físicamente Así que me apunté A un entrenador personal Ahí en un gimnasio humilde Al lado de casa Donde empecé a ir Todos los días Además para no perder Ese ritmo de balón Y tal Me acuerdo que iba Todas las noches Con mi padre A jugar al campo de fútbol Que tenemos ahí al lado de casa Hacer tiros Hacer pases Comprabos 3 o 4 balones Y pues entrenaba con él Y lo recuerdo Como una etapa bonita Pero claro Dura en cuanto a la incertidumbre Porque no sabía Que iba a pasar conmigo Y que un mes más tarde Hablé con un colega del colegio Y me dijo Que en su equipo Podía ir a entrenar Un equipo que estaba en Zanesi No sé si lo he dicho bien Es una letra que tienen ahí Los galeses La doble L Y dicen como Y se llama Zanesi Zanesi Buenos datos Que fuese con ellos Que era un equipo más serio Que el de ahí de Gauberton Que era donde yo vivía Y pues que al menos Pudiese entrenar Coger algo de ritmo Y demás Así que bueno Fui con ellos Estuve un mes entrenando con ellos Yo cada día Le preguntaba a mi padre Si había llegado algo Si le habían escrito Porque literalmente Eso podía llegar Cada día O sea Cualquier día Te podía llegar un email Diciendo Han sido aceptados Y pues yo estaba esperando Ese día Decir Papá ¿Han contestado ya? Y decía No No han contestado Pasaban ya Dos fucking meses Y no me habían dicho nada Es una putada Porque tampoco podías hablar Con nadie de la FIFA No podías hacer nada Los del Swansea Tampoco tenían ni idea De lo que iba a pasar No tenían contacto Con nadie de allí Y pues era jodido Pero ahí seguía yo Entrenando Yendo al gimnasio Todos los días Y haciendo todo lo posible Para que en caso De que me dijesen que sí Llegar lo mejor posible Luego al equipo Y bueno amigos Pasó fin de año Y un día Recuerdo 6 de enero Día de Reyes No sé si llegó un email Realmente no lo sé muy bien Le preguntaré a mi padre Que fue Llegó la respuesta de la FIFA Diciendo Que me habían aceptado El transfer Que ya le habían mandado Y por tanto Pasaba a ser Futbolista Del Swansea City Yo de verdad No podía estar más feliz O sea era Mi objetivo del año Había fichado en el Swansea Un equipo de la Premier League Para mí fue Una locura Y recuerdo el día En el que fui a firmar Lo recuerdo Como si fuese ayer Yo me había cortado el pelo Justo unos meses antes La primera vez que me cortaba el pelo Cuando llegué allí Ni me reconocieron Y me hice una foto Ayer en la oficina A ver si la puedo encontrar Porque esa foto es brutal De la primera vez Que firmé Mi primer contrato Y encima en el Swansea Pero esto no acaba aquí Lógicamente Todavía quedaba mucha temporada Por delante Que no voy a contar este vídeo Porque se me va a hacer eterno Pero que si dejas tu like Si llegamos a 5000 likes Si todo el mundo Que está viendo este vídeo Se suscribe Ahora mismo Prometo hacer la parte 2 Y contaros Cómo fue la temporada Si me fue bien Si me fue mal Además De todas las peculiaridades Todos los momentos malos Los buenos Las cosas que me impactaron De mi llegada Así que nada amigos Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y nos vemos en el próximo vídeo A seguir peleándola Vengo con Pedro Benito Haciendo lo bonito Como yoga Pilla la bola Y corre la banda Sonora de tu Tierra